Me siento bien, ya estoy recuperado de la lesión y a uno, creo que tanto a mí como a mis compañeros le gusta jugar siempre, pero bueno, sabemos que somos 24, 25 jugadores que estamos todos al nivel para jugar, así que creo que juegue quien juegue, tenemos que tirar todos para el mismo lado. Futbolísticamente, ¿cómo te sentís Hernán ya después de concluir tu segundo partido con Olympia? Bien, bien, muy bien, la verdad que por suerte me siento bien en lo físico, después lo futbolístico es cuestión de ir agarrando el ritmo con los partidos, pero bueno, lo importante es que no me resienta de la molestia que venía trayendo en la pretemporada, así que me estoy sintiendo muy bien. Por lo que vimos del partido, por la realidad de algunos futbolistas con respecto a la preparación que tuvieron, que de repente no fue la ideal, por no haber hecho la pretemporada, por muchas cosas, eso nos marca que bueno, que si de repente tengamos que hacer alguna variante. Por también, ustedes como bien saben, Villalba está con un tema que le viene arrastrando desde el comienzo del último partido, que tuvo una lesión importante en el tobillo, que no termina de recuperarse, entonces, bueno, surgió la posibilidad de Burgos y bueno, bienvenido sea, es un jugador que se suma y también un jugador de nivel que nos da posibilidad dentro del equipo.